¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos aquí en la UNAM Responde de TV UNAM, recordando que la emergencia continúa y que es indispensable seguir atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Recordemos que el uso del cubrebocas es indispensable, no solamente en los espacios públicos, como lo hemos venido escuchando durante ya varios meses, sino como nos lo decía nuestra invitada de ayer, también en las áreas en donde compartimos con nuestras familias, es decir, nuestros hogares. Esto para intentar disminuir los contagios y también el número de decesos, que bueno, las cifras no son nada positivas en México. Se suman ya 180 mil personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad de COVID-19 y se sabe, de acuerdo a las voces oficiales, que las entidades con mayor número de contagios son la Ciudad y el Estado de México. Le siguen Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Jalisco, en fin. La situación en buena parte de nuestro país aún no está para bajar la guardia y esta es la principal recomendación. Y bueno, aún así, en semáforo naranja en la Ciudad de México, se anunció que a partir de este lunes 22 de febrero estarían iniciando actividades. Solamente los alumnos que estén esperando su titulación, esto será con clases prácticas y también en laboratorios, pero únicamente para aquellos que estén relacionados con las áreas de las ciencias de la salud. Para platicar de esto, de la Estrategia Nacional de Vacunación Iniciada, por supuesto, también aquí en la Ciudad de México y de la colaboración indispensable entre instituciones, por ejemplo, como nuestra universidad y el gobierno local, estaremos conversando esta tarde con nuestra invitada, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, maestra y doctora en Ciencias Biomédicas de nuestra universidad, quien actualmente es la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la CETEI de la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla aquí en la Unión de Esponja. Muy bien, gracias. Mucho gusto igualmente de estar con ustedes. Gracias, gracias, doctora. Pues muchos temas de los que estaremos platicando en los siguientes minutos. Lo primero que me gustaría preguntarle es, pues, ¿cuál es el panorama de esta Estrategia Nacional de Vacunación que inició la semana pasada con los adultos mayores en tres alcaldías de la Ciudad de México? Mira, lo más importante es eso, que ya empezamos a vacunar a los adultos mayores. Primero se inició con los médicos de primer nivel, con los médicos que están directamente atendiendo a COVID y ahora se está vacunando a las personas de tercera edad, a los adultos mayores. Se empezó con esas tres alcaldías y yo creo que fue un éxito. Se cumplió la meta de vacunar a todos los que se habían inscrito, y algunos más incluso. Y entonces vamos a continuar con otras alcaldías. Tenemos que vacunar con las vacunas que vayan llegando. Ya todo mundo sabe eso. No hay en el mundo una producción suficiente de cada vacuna. Se tiene que usar la que a uno le toque. Y todas las que se están adquiriendo en el gobierno de la República están garantizadas. Se tienen las aprobaciones de los órganos nacionales e internacionales competentes en este sentido. De manera que es muy cuidado lo que se está haciendo. Efectivamente, son vacunas efectivas que ya fueron probadas científicamente. Y lo que sí no podemos hacer es elegir cuál nos toca, porque esto depende de la estrategia, de la logística que se aplica desde el gobierno federal. Doctora, ¿cuál es un poquito, por qué no nos cuenta, de la colaboración que existe entre el gobierno federal y los gobiernos locales para ir aplicando estas vacunas? Que como bien nos dice, depende un poco del tipo de vacuna que llega con respecto a si requiere una o dos dosis, por ejemplo. Sí, mira, por ejemplo, la vacuna que se puso antes, la AstraZeneca, requiere, aquí en la Ciudad de México, requiere de dos dosis. La que vamos a aplicar esta semana es la rusa, la Sputnik, que también requiere de dos dosis. La logística es compleja, naturalmente, porque son vacunas que requieren una alta refrigeración. Por ejemplo, la que vamos a poner esta semana requiere una refrigeración a menos 20 grados centígrados. Entonces, hemos tenido que reunir el número de congeladores suficientes que tengan exactamente esa medida y que no pasen de menos 30. Pueden llegar hasta menos 40, por ejemplo, pero no más o no menos, menos temperatura. De manera que ha sido un tanto complejo, pero siempre hemos contado con el apoyo de la institución de educación superior. Por supuesto, la UNAM en primer lugar, pero no solo, también nos ha apoyado el Instituto Politécnico, la UAM, nos están apoyando también los institutos de salud, nutrición, INER, INMEGEN, etcétera. Todos los que tienen investigación y que utilizan este tipo de congeladores u otra actividad también, donde se usan congeladores de este tipo, los están prestando para que los coloquemos en los lugares de vacunación y se puedan conservar las vacunas a la temperatura indicada por el fabricante. En este caso, en este último, se requiere de menos 18 grados centígrados. Pero bueno, insisto, la logística es compleja porque cada vez que se abre un congelador, la temperatura se aumenta. Es decir, en lugar de menos 20, va a ser menos 18, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar al pendiente de que esto no ocurra, de abrir el congelador el número mínimo de veces, etcétera. No voy a insistir, pero sí quisiera señalar esto. La logística no es simple y por eso también pedimos comprensión de la gente, porque el trabajo que hacemos entre el gobierno federal, el gobierno local y también las instituciones como la UNAM y las demás que he mencionado, es muy grande para atender a todas las personas que en este momento podemos vacunar. Exactamente, y puede ser complicado porque evidentemente las esperanzas de la buena parte de la población... Pero requieren muchos detalles. Sí, 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 pero la esperanza de buena parte de la población están centradas en las vacunas. Vamos, esta semana que fue la primera semana con respecto a la población en general, pues hubo una buena participación, filas, gente que llevaba desde muy temprano. Y doctora, esto quisiera preguntarle, a raíz de toda esta experiencia y de todas las complejidades que ello implica, ¿se planea o se podría pensar en algunas modificaciones con respecto a la estrategia inicial puesta en marcha? Ya señalé algunas que se tienen que considerar. Las vacunas son diferentes, requieren de condiciones para su mantenimiento distintas. Entonces, claro que tenemos que adecuar la logística a la vacuna que nos llega. En este caso señalaba el problema de la temperatura, por ejemplo. Entonces, es importante contar con el equipo necesario y además adecuar la forma en la que se van a aplicar las vacunas a lo que señalé antes. Por ejemplo, no se puede abrir el refrigerador sino en determinados momentos y tener cuidado de que la temperatura permanezca constante. Esto tiene todo un detalle que hay que tomar en cuenta y entonces, sí, la gente va a estar en las filas. Hemos procurado también esa parte, tener a la gente cómoda. Sabemos que pueden llegar adultos mayores que no tienen una movilidad adecuada. Si no tienen suficiente movilidad, se van a vacunar en su casa. Pero si pueden llegar, los vamos a atender y vamos a tener lugar para que se sienten, va a haber sombra. Hemos cuidado todo, Rosa. Es muy importante lo que yo señalaba antes. Claro, la vacuna es muy delicada, son delicadas, son muy rigurosas. Las condiciones hay que mantenerlas, pero también tomamos en cuenta otros factores, como lo que decía, la atención a las personas, que muchas sí tienen algún tipo de problemática. Entonces, estamos cuidando todo, los lugares a donde se va a llegar, que puedan llegar en transporte, que sean accesibles, etcétera, para que tengan las condiciones para tener a los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, etcétera, que van a vacunar. Exactamente, hay que estar en todas las medidas. Tenemos ya la experiencia de la semana pasada, de la vacuna AstraZeneca. Por supuesto. Pero cada alcaldía es distinta, cada vacuna es distinta, y sí hay que adecuar todas las condiciones para hacerlo lo mejor posible. Esa es nuestra intención. Eso pueden garantizarlo. Seamos pacientes en este proceso, porque será un proceso largo, mientras debemos, como decíamos, pues seguir atendiendo todas estas medidas que ya conocemos, doctora. Al mismo tiempo que estas vacunas... Sí, eso es importante, Rosa, qué bueno que lo mencionas, perdón por interrumpirte, pero es muy importante que se entienda que la vacuna no actúa inmediatamente. El organismo humano va a reaccionar a la presencia de esta vacuna y va a empezar a sintetizar anticuerpos, pero no es de un día para otro. Entonces, sí, de aquí a que tengamos la segunda dosis y luego unos días después de la segunda dosis, que serán indicados, la gente tiene que seguirse comportando igual, con cubrebocas, sana distancia, no fiestas, etcétera, porque en primer lugar, pues no está vacunado todo mundo, pero además, ya señalé, los anticuerpos se van formando gradualmente. Entonces, la gente todavía no está inmunizada hasta que tenga la segunda dosis y pasen, no sé, dos, tres semanas. Cada vacuna es distinta y lo anunciaremos a cada persona dependiendo de la vacuna que reciba. Exactamente, estaremos muy atentos de cómo se va dando este seguimiento, doctora, pero por supuesto hay otros temas que quisiéramos abordar también, y es que es la necesidad y la importancia de desarrollar una vacuna en nuestro país y para esto existe una colaboración, por ejemplo, entre nuestra universidad y el gobierno local. Platíquenos en qué va este proceso del que ya habíamos platicado hace algunos meses aquí en la UNAM Responde, doctora. Sí, es una excelente pregunta que me hace Rosa, porque es muy grato para mí señalar esta colaboración que está haciendo la UNAM con el gobierno de la ciudad y también participa CONACYT y el gobierno federal para tener una vacuna mexicana. Es fundamental, por eso, el avance de la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Es una pena que en este momento no haya una vacuna mexicana. Entonces, esto no debe volver a ocurrir y tenemos que hacer todo lo posible por ya ser capaces de hacer nuestras propias vacunas. Esta es la intención que tenemos, todo el grupo que estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna, porque lo hemos dicho antes, Rosa, en México hay científicos que tienen toda la capacidad para hacer la vacuna, en particular en este caso que mencionas de la UNAM. Hay dos grupos, un grupo encabezado por Laura Palomares y otro grupo encabezado por Dachuto y Juan Pedro Laclet. Esos dos grupos están trabajando en diferentes vacunas, cada quien tiene su proyecto, pero comparten una serie de condiciones. Por ejemplo, se requiere un laboratorio de alto nivel de seguridad, un BL3, que en este momento estamos apoyando de parte del gobierno de la ciudad para que ahí se puedan realizar las pruebas ya con organismos que van a poder ser contagiados o no, dependiendo del resultado de la vacuna, por el virus de COVID-2, por el SARS-CoV-2. Entonces, ese laboratorio tiene que cumplir condiciones evidentemente de alta seguridad biológica para que no haya contagios. Es un laboratorio que es muy especializado y ya existe en biomédicas, pero lo estamos adecuando. Digo lo estamos porque estamos haciendo el trabajo en conjunto de biomédicas, biotecnología y el gobierno de la ciudad. Entonces, esto es fundamental y después se van a requerir muchos más recursos para las siguientes etapas. En este momento se trataría de inocular hámsters para que vean si resisten la presencia de virus y no se contagian, no se enferman. Y después se tienen que hacer las etapas dos y tres que ya son con personas, que ya son con seres humanos y que por lo tanto son muy delicadas y además son muy costosas, de manera que lo que hay que ver es que tengamos todo el apoyo de los dos gobiernos, el local y el federal, de la secretaría que encabeza y del CONACYT, para que eso se pueda llegar a cabo. Porque estoy segura, no tengo la menor duda, que los dos grupos van a tener una vacuna próximamente. Pero hay que probarla y lo que insisto, tenemos hasta ahorita todos los recursos para llegar a esa primera etapa de la elaboración de la vacuna, de la prueba en animales, pero siguen las otras dos y necesitamos seguir apoyando y que la UNAM también, por supuesto, apoye, como lo ha hecho hasta ahora, estos dos proyectos. Exactamente, son indispensables estas etapas de prueba en humanos, ya que de eso depende la efectividad y la seguridad de estos desarrollos en los que se están trabajando. Doctora, yo sé que es muy complicado y que quizá todos quisiéramos tener resultados rápidos, pero la ciencia requiere su tiempo. ¿Podemos hablar un poquito en términos de periodos de temporalidad, doctora, conforme el desarrollo que se ha ido teniendo durante todos estos meses, para hablar de cuánto podrían durar las siguientes etapas estas que nos menciona? Yo creo que este año podríamos tener varias etapas y tal vez el año que entra, ojalá haya principios, podamos tener la vacuna. No lo sé, eso yo creo que sería más adecuado, preguntarlo directamente con los investigadores. Exacto, para conocer en qué etapa de investigación y de desarrollo en el que están, e importantísimo, como bien nos menciona, la colaboración entre instituciones, los científicos y los investigadores hacen su parte, pero las autoridades de todas estas instituciones y los dirigentes cumplen con un papel fundamental para que se logre llegar a esta vacuna. Y doctora, pues es un tema directamente relacionado que tiene que ver con la importancia de fortalecer la ciencia, la innovación, el desarrollo desde la educación. ¿Cuál es el panorama de lo que está sucediendo en nuestro país con respecto a lo que podría aplicarse en la Ciudad de México para la pandemia y la enfermedad de COVID-19? Mira, hemos hecho un trabajo muy grande en este sentido con las instituciones que formamos la Red Ecos. La Red Ecos incluye a todas las instituciones de investigación y educación superior de la ciudad, como las que mencioné antes, todas las universidades públicas, algunas privadas también, los institutos de salud, los centros CONACYT están en esa red y hemos hecho una colaboración grande en diversos temas. Por ejemplo, con el Instituto Nacional de Nutrición, existen varios protocolos para probar medicamentos que puedan ser utilizados en la ciudad. Tenemos, por ejemplo, un proyecto naturista de una planta que se ha usado en muchos países del mundo, que se llama Artemisia anua, se está probando para realmente, desde un punto de vista científico, poder asegurar que contiene sustancias que pueden controlar la enfermedad que produce SARS-CoV-2. Se está haciendo y yo creo que pronto tendremos resultados. Es una colaboración de la Ciudad de México con el Instituto Nacional de la Nutrición. También participa ahí la UNAM, todavía no se integra, pero va a participar en el reconocimiento de las plantas porque se tiene que usar Artemisia anua, esa especie y no otras. Por ejemplo, ahí tenemos también esa colaboración. Se está haciendo actualmente una prueba de tipo abierto, no una investigación científica, para probar Redemcivir. El Redemcivir es un medicamento que reduce el riesgo de pasar a etapas muy graves, incluso, por ejemplo, de intubación. Se usa para prevenir que no, cuando la gente sí tiene algún problema de oxigenación, pero no muy alto, se usa este medicamento y se está probando en la ciudad. Ya está probado en varias partes del mundo, se ha utilizado con éxito y ahora se está probando en la ciudad, en un estudio de tipo abierto. Es decir, no es un estudio científico, sino un estudio médico de ver cómo reaccionan los pacientes en la ciudad ante este medicamento que se combina con otros, con antiinflamatorios como dexametasona o varicitinib, para evitar que la gente requiera de mayor oxigenación, es decir, de ser intubada. Entonces, eso es lo que se ha visto en el mundo, que estos medicamentos combinados reducen el riesgo de llegar a requerir intubación. Entonces, es una maravilla que se pruebe y que se puede hacer porque el gobierno de la ciudad y el gobierno federal aportaron los recursos para la compra de estos medicamentos y el Instituto de la Nutrición y también hospitales de la Ciudad de México lo están usando. Y también se va a integrar el Seguro Social. De manera que, como lo que yo quiero señalar es, este trabajo del gobierno federal, de instituciones como el Seguro Social, de instituciones como el Instituto de Salud, de las universidades como la UNAM, el Politécnico, la UAM, etc., los centros de CONACYT, trabajando juntos. Así tiene que ser el desarrollo de la ciencia en México y en el mundo. La colaboración es fundamental. No todos hacen lo mismo. El Instituto de la Nutrición no está haciendo una vacuna, pero está aprobando medicamentos y seguramente, y también está aprobando vacunas para garantizar la seguridad de ellas o de los medicamentos o de las vacunas. La UNAM está haciendo investigación básica y investigación aplicada para lograr una vacuna. El Seguro Social está aplicando los medicamentos, que está aprobando nutrición, también para atender a sus pacientes. En fin, la colaboración que se hace es permanente y es fundamental. Es indispensable. ¿Me menciona usted estas experiencias, vamos, a nivel de distintos gobiernos e instituciones que está sucediendo en nuestro país, pero se ha comprobado con esta pandemia que la ciencia y la investigación pueden ser un factor de colaboración y de paz incluso a nivel mundial? Doctora, solamente para terminar, me gustaría que nos diera su opinión acerca de la necesidad de que en México se cuentábamos con los recursos humanos, como ya bien usted lo decía, pero los recursos económicos parecen nunca ser suficientes. La importancia de lograr esta independencia y fortalecer el desarrollo científico y de investigación en nuestro país para, evidentemente, notarlo en el beneficio de la sociedad. Sí, es fundamental. Tenemos un grupo de científicos pequeño, de alto nivel, a nivel de cualquier país del mundo, pero muy pequeño. Y entonces necesitamos ampliar ese número de investigadores en el país, formar más estudiantes. Creo que queda muy claro lo que está pasando hoy. El no tener las vacunas, el no tener medicamentos de vanguardia que se están produciendo en otros países, nos muestra que nosotros tenemos que ser autosuficientes y no depender de otros países para tener lo que se requiere para la atención en la salud. En este caso, me parece que es evidente la importancia de la ciencia. Y yo puedo decir que para cualquier otro tema es igual. Para el asunto, por ejemplo, de lo que pasa con los sismos, que también es un problema que nos preocupa en la ciudad, también necesitamos de ciencia, de ingenieros, de especialistas en el tema. No hay un tema que yo no crea que se puede mejorar por la aplicación de la ciencia. Exactamente, pues está ahí presente esta necesidad. La colaboración existe y los esfuerzos se están llevando a cabo día con día. Ojalá siempre sean o se cuente con los recursos necesarios para que estos desarrollos se pongan en funcionamiento, en beneficio de la sociedad. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la CETEC de la Ciudad de México y también maestra y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estos minutos y por toda esta información. Doctora, estaremos muy al pendiente de lo que ocurre con estas colaboraciones. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, pues ahí está la voz de una funcionaria, pero también de una científica, de una investigadora nuestra universitaria, hablando por supuesto de la vacunación, de las vacunas y de la importancia de fortalecer la ciencia y el desarrollo, la investigación desde muy distintos ámbitos. Vamos enseguida con más información. Aquí en la UNAM responde, vamos como todos los martes a escuchar la cápsula que nos ha preparado la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que esta tarde nos habla sobre los oxímetros. ¿Es cierto que los oxímetros pueden robar tu huella digital y con ella tus datos bancarios? Falso. Los oxímetros no tienen un sensor para robar tus datos biométricos. Son dispositivos electrónicos que detectan al instante la concentración de oxígeno en tu sangre. Esta concentración depende de la altitud del lugar en el que te encuentres. Si estos niveles bajan, puedes tener dificultad para respirar, dolor de cabeza y pérdida de conocimiento. La necesidad de diseñar un equipo de respiración para los pilotos de la Fuerza Aérea hizo que Glenn Allen Millikan integrara el primer oxímetro a una máscara usada por ellos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque este aparato tenía algunos problemas técnicos que resolver. En 1972, Taco Obyagi perfeccionó el invento y a partir de ahí se desarrollaron modelos cada vez más pequeños y accesibles que ayudaron a reducir las muertes por falta de oxígeno en los hospitales del mundo. ¿Pero cómo funciona? El oxímetro de pulso emite dos tipos de luz, una roja y otra infrarroja. Esta luz atraviesa el dedo y vuelve a ser captada por un sensor. La oxiemoglobina, o sangre con oxígeno, absorbe la luz infrarroja y deja pasar la luz roja. Así que entre mayor sea la concentración de oxígeno en la sangre, más luz infrarroja es absorbida y más luz roja pasa a través del dedo. Pero si hay poco oxígeno, pasará más luz infrarroja que roja. Esa información llega al sensor, se interpreta y se muestra en la pantalla. Ahora ya lo sabes. En caso de contraer COVID-19, este aparatito puede salvarte la vida. Estos aparatos que se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana para prevenir algunas enfermedades, entre ellas la enfermedad de COVID-19. No para prevenir, sino para detectar a tiempo. Y bueno, esta tarde Majo Gallardo nos habla sobre algunos consejos para entender o para leer correctamente las etiquetas de los alimentos que consumimos. Vamos con ella. El día de hoy les voy a hablar de un tema que ha sido bastante controversial, que es el nuevo etiquetado. En el 2019 se presentó y se aprobó el modificando la norma 51 sobre etiquetado de alimentos y bebidas, pero entrará en rigor a partir de octubre del 2020. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo etiquetado? Brindar al consumidor una información sanitaria sobre el contenido de los nutrimentos clínicos e ingredientes que presentan un riesgo para la salud. Lo primero que se plantea es que tiene que ser un etiquetado frontal y la clave aquí es de advertencia. Quiero que quede claro que son etiquetados de advertencia que informen de una forma veraz, clara y rápida sobre el contenido de los productos. ¿Cuáles son estos cinco sellos que ustedes van a empezar a ver en la parte frontal de los productos? Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcar y exceso de grasas saturadas. Además, también agregan dos leyendas precautorias que son las siguientes. La primera es que contiene edulcorantes y la segunda es que contiene cafeína. Estas dos leyendas tienen finalidad de que niños y niñas no lo consuman. Además de que en la tabla nutrimental se van a ver los azúcares añadidos para conocer exactamente la cantidad de azúcar que se utilizó en el proceso de fabricación. Cuando antes no se conocía esa parte. Y recuerden que son sellos de advertencia. No quiere decir que nunca los consuman, sino que se consuman con moderación. Así que, soy Majo Gallardo, nutróloga clínica y deportiva. En redes sociales, encuentranme como Numa Nutrición y nos vemos en el siguiente video. Parece mucha información. Aprendamos a leerla correctamente para así consumir lo que necesitamos. Y bueno, con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios que nos hacen llegar a través de la y de las pantallas, ya sea Facebook, Twitter e Instagram y también a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Es importante seguiros leyendo para hacer juntos este programa. Y bueno, con esto terminamos este programa. Y la invitación a que nos encontremos aquí el día de mañana. También agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión desde casa, desde las instalaciones aquí en Ciudad Universitaria y también desde el Máster. Nos vemos mañana en una emisión más de la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Mi nombre es Rosa Brizuela.